Buenos días, mi nombre es Jorge Luis Hernández, soy gerente de marketing de Grupo MES Servicios Metrológicos. Grupo MES es un aliado estratégico de soluciones tecnológicas en metrología. Ofrecemos desde un simple servicio de evaluación, pasando por calibraciones, hasta venta y renta de equipo con todos los servicios adicionales como instalación, ajuste, capacitación y servicios postventa 24-7. ¿Qué esperamos de esta feria? Esperamos presentarnos con todas las empresas con las que todavía no trabajamos y nos gustaría trabajar. ¿Qué estamos ofreciendo en esta ocasión en nuestro stand? Estamos presentando nuestra alianza estratégica con cuatro grandes marcas a nivel internacional. Primero, metalografía y dureza, somos representantes exclusivos en México de la marca Bueller para todos los equipos del proceso metalográfico, así como consumibles. Y para el tema de durómetros y micro durómetros, representamos la marca Wilson. Para el tema de metalografía de superficie y forma, somos representantes de la marca inglesa Taylor Hobson, que son equipos de alta precisión, con o sin contacto. Y por último, dentro de la magnitud fuerza, representamos la marca italiana Galdavini, la cual fabrica máquinas para ensayo de materiales y prensas hidráulicas. Los invitamos a que visiten FITMA y que nos visiten en el stand 1524. De cualquier manera, también nos gustaría presentarles nuestras propuestas de servicios y equipo. Y para ello, los invito a que nos contacten al correo info.mes.com.mx, así como al teléfono 800-347-0773. Atendemos toda la República Mexicana desde nuestras instalaciones en Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes. Muchas gracias.